Hola y sean todos bienvenidos a este curso básico de lo que son las potencias a este canal de ecuamatemáticas donde vamos a tener como tema lo que son las propiedades de las potencias así que empecemos Al igual que la suma y las multiplicaciones las potencias también cuentan con propiedades que nos ayudan a agilitar lo que son los procesos de las operaciones Dentro de estas propiedades tenemos lo que es el producto de bases iguales que nos indica que cuando tenemos una multiplicación con bases iguales conservaremos la misma base y sumaremos sus exponentes como tenemos en el siguiente ejemplo 2 elevado a la cuarta que multiplica a 2 elevado al cubo conservaremos el 2 como base y sumaremos sus exponentes donde 4 más 3 es igual a 7 dando como resultado 2 elevado a la séptima potencia Como siguiente propiedad tenemos lo que es el cociente de bases iguales que nos indica que cuando tenemos una división de bases iguales conservaremos la misma base y restaremos sus exponentes teniendo como ejemplo 2 elevado a la quinta dividido para 2 elevado al cubo conservaremos el número 2 como base y restaremos sus exponentes en este caso tendremos 5 menos 3 es igual a 2 teniendo como resultado 2 elevado al cuadrado Para la tercera propiedad en este caso tenemos lo que es la potencia de una potencia donde la propiedad nos indica que conservaremos la misma base y multiplicaremos sus exponentes Vamos a realizar el ejemplo que tenemos a continuación donde tendremos el 2 como base y multiplicaremos sus exponentes donde tendremos que 2 por 3 es igual a 6 dando como resultado 2 elevado a la sexta potencia A continuación ahora vamos a ver lo que son propiedades de tipo especial dentro de lo que son las potencias Para ello tenemos primero la potencia de exponente 1 Cuando tenemos una base elevado al exponente 1 da como resultado la misma base donde tendremos 3 elevado a la primera potencia da como resultado el número 3 Para el segundo ejemplo tenemos potencia de exponente 0 Toda base o cualquier base elevado a la 0 potencia da como resultado a 1 Donde tendremos 8 elevado a la 0 potencia su resultado va a ser 1 En el tercer ejemplo tenemos potencia de exponente negativo Cuando tenemos una potencia elevado a un exponente negativo va a tener como resultado a la unidad sobre la base pero ya con signo contrario en su exponente Donde tendremos el siguiente ejemplo donde vamos a colocar la unidad como numerador y esta base que estaba con exponente negativo ahora va a pasar en la parte del denominador pero ya con exponente positivo dándonos como resultado 1 elevado a la octava potencia Finalmente tenemos una potencia de exponente fraccionario Cuando tenemos una base elevado a un exponente fraccionario la propiedad nos indica de que tenemos que resolverla como un radical donde el denominador sería el índice de la raíz y el numerador viene a ser el exponente de esta base en donde tendremos lo siguiente raíz en este caso el 2 sería el índice pero hay que recordar de que cuando tenemos una raíz cuadrada no es necesario colocar el índice por lo tanto ya está entendido de que esto va a ser una raíz cuadrada raíz cuadrada de 4 elevado a la primera potencia no es necesario tampoco colocar el 1 en este caso como exponente porque ya está solo entendido por lo tanto nos va a quedar como una radicación raíz cuadrada de 4 su resultado en este caso sería igual a 2 Este es el tutorial que les traigo a compartir para esta ocasión espero que haya sido de mucha utilidad para cada uno de ustedes esperamos también que ustedes puedan seguir apoyando este canal suscribiéndose, dándole like a los videos y sobre todo activando la campanita para que les lleguen notificaciones de nuevos proyectos recuerden que también nos pueden seguir en nuestras redes sociales tanto en facebook, instagram y tiktok como arroba ecuamatemáticas también vamos a estar dejando lo que son las tutorías de estas clases de potencias en lo que es el final de esta descripción del vídeo muchas gracias que tengan todo un excelente día y y Gracias por ver el video.